Bendiciones, estamos en la calle, cualquier bulla es parte del deporte. A Telemicro acaban de condenarla a pagar 6 millones de dólares. Es un duro golpe, un duro golpe no a Telemicro y no a Gómez Díaz. Es un duro golpe a la televisión criolla, a la televisión dominicana. ¿Por qué razón? Porque Telemicro no es un canal cualquiera. Ahora, Telemicro es un referente de la propiedad y el progreso de la televisión dominicana. Y si esta televisión es diezmada, y si esta televisión merma, producto de la escasez de recursos, aparte de la escasez de recursos, producto de la pandemia, y tiene que parar sus superaciones producto de la escasez de recursos, entonces con esto se está impactando a la televisión criolla, mis amados hermanos. Hay una sentencia, y que alguien me explique, si esta sentencia llegó a lo que se le denomina como a la cosa irrevocablemente juzgada, es cuando ya hay que pagar, porque ya no hay más tribunales, ya no hay apelación para ir a una instancia, a un tribunal superior. Si esto es así, esto es un golpe, porque Telemicro es un referente. Para que ustedes vayan teniendo una idea, el humor dominicano que hoy en día existe en el país, es producto de Telemicro. Si Gomedía no existiera, entonces Aldo y yo no existiéramos, claro, esto lo estoy hablando en el plano de productores, porque con todo el apoyo que nos dio Telemicro a nosotros, para que hiciéramos un noticiario desinformativo, la opción de las 12, atrapado, quédate ahí, y todo ese conjunto de programas, recibimos el apoyo económico, y recibimos el apoyo de la planta, para que hiciéramos todo este programa. Sin ese apoyo, entonces, para que te vayas teniendo una idea, no existiera Raymond Pozo, no existiera Miguel Cépedes, no existiera Chedi García, no existiera Fautomata, estoy hablando, porque no vayan a decir si habían muerto, no, no existieran, y si podían existir, pero no como están ahora, porque ellos, de verdad, que ellos fueron luz en el mundo cuando recibieron la oportunidad de nosotros, a través de la oportunidad que, a su vez, nos brindó Ramón Gómez Díaz, a veces los muchachos me dicen, ¿Gomedías es el padre del humor? Digo, claro que sí, que ahora diré que para la menor duda. Entonces, si esta planta televisora recibe un impacto económico, y sus superaciones comienzan a dismar, comienzan a ser frenadas, producto de la escasez de recursos, entonces, la televisión dominicana está recibiendo un gran impacto. Si esto hubiera sucedido hace cuatro o tres años, quizás no hubiera, no fuera problema, porque recordemos que ellos movían muchos recursos. Recordemos toda esta fiesta de Romeo, que ellos gastaron alrededor de diez, diez, más de diez millones de dólares, gastaron con al amado hermano Romeo, que fue un regalo que le dio telemicro a todo el pueblo dominicano, y se gastó esa cantidad de dinero. Y si usted está pensando que Romeo regaló, Romeo no regaló nada. Romeo vino aquí a cobrar, vino aquí a lucírsela, porque todo el regalo que se le dio a esa vez, lo dio Juan Ramón Gómez Díaz y telemicro, esto nunca lo ha dicho nadie, pero tengo que decirlo, porque yo sí tengo el dato, que ellos gastaron más de diez, alrededor de doce a trece millones de dólares. Se gastó esta planta y eso no la diezmó. Pero vino la pandemia que sí, recordemos que han despedido gente, producto de lo que es esta gran pandemia, que ha afectado a todo el pueblo dominicano y al mundo. Y entonces, si encima de la pandemia, cuando es como cuando un buchador te lo da un golpe y se tambalea, y encima de la tambaleada le meta otro golpe. Bueno, pues, ¿y quién resiste tanto? Por más recursos que tengan, porque ellos han acumulado muchos recursos, porque han sido exitosos. Entonces, esto pudiera estar diezmando lo que es el radio de operación de la planta televisora con relación a todos los beneficios que le daban al pueblo dominicano, la fiesta del cosa, la fiesta que ellos hacen, que son muchas, casi todas gratis. Incluso a los empleados, que le dan muchísimos beneficios todos los años, todo eso pudiera estar siendo afectado. Y muchísimas ayudas y alegrías que recibe el pueblo porque telemicro se los regala, por eso, porque telemicro es la marca. Yo no tengo por qué venir a decir nada porque ni trabajo con ellos, ni me pasan un sueldo ni nada, pero tengo que decir la verdad. Porque si no sería un mediocre. Ah, porque no trabajo allá, un día me divorcié de ellos y ellos no me dan beneficio. Vamos a acabarlo. No, cuando alguien me pone un mensaje alegrándose por la demanda, yo lo bloqueo. Porque no podemos ser tan mediocre. Porque con la caída, con ellos no van a caer, pero pudieran estar prácticamente quebrando y tendrían que resurgir, inventar otro negocio con toda la cadena de empresas que ellos tienen para resurgir de nuevo. Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué ahorrarían? Porque es mucho dinero en medio de la pandemia. Entonces, si usted se alegra de eso, usted puede ir a estar de acuerdo o no con el señor Comestilla, pero él ha sido un referente para la televisión dominicana y sobre todo que ha sido fundamental para lo que es el desarrollo del talento dominicano, tanto en el área del humor como todos esos talentos que están ahí, esas mujeres que se han desarrollado allá y que se les paga bien para que vistan bien y para que sean dignas. Todos esos presentadores, Michael Miguel, que ha sido muy beneficiado y todo, bueno, todas esas personas y todo ese talento criollo que ellos emplean y le dan su apoyo, bueno, pues, ¿qué va a pasar si la empresa televisora es descaída? Afectaría la televisión dominicana, afectaría el público y nos afectaríamos nosotros. No trabajo allá y digo que soy de los afectados porque soy dominicano. Eso afectaría definitivamente la televisión dominicana porque Telemicro es el referente como televisión dominicana. Es la televisión, es la marca de la televisión dominicana. Por algo tienen dos millones de seguidores en YouTube. Hay muchos canales latinoamericanos que transmiten para toda América Latina que no llegan a dos millones de seguidores. Hay que llamar las cosas como son. Definitivamente este es un duro golpe para la televisión dominicana y tenemos, debemos de solidarizarnos con el dueño y el propietario de este canal. Nosotros nos solidarizamos con él, decirle que estamos que estamos como si la demanda fuera a nosotros mismos porque yo como dominicano entiendo que soy afectado. Los dominicanos debemos de repaldar a ellos, debemos repaldar a Telemicro y todas sus empresas para que sigan operando, para que más talentos sigan surgiendo. Bendiciones. ¡Cachucha, cachucha! ¡Cachucha! ¡No empeñe! ¿Y qué tú quieres? ¿Que me muere adelante? Pero el que empeña sea Sara. ¿Qué empeña? El que empeña sea Sara. ¡Ey, ey, ey! Un momento, el que empeña aquí no sea Sara. El que empeña aquí está bello y besito. Sí, pero las cosas se pierden. ¡No! Aquí le damos muchas facilidades al cliente para que la cosa se pierda. ¡Ajá! ¿Y lo que me interesa es que no se vuelvan? ¡Uy, bajito! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Cómo de que no? Si yo te quiero, si yo te adoro Con todo mi corazón, ¿cómo de que no? Vas a decirme que no me quieres Después de lo que pasó, ¿cómo de que no? No fueron ciertos tus juramentos Fueron mentira o verdad ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Si tú eres mío, si yo soy tuyo ¿Cómo de que no? Luego aquel beso que tú me diste Aquella noche de amor Lo que juraste cuando dijiste Te entrego mi corazón ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no, mami? Pero siempre con paciencia Nunca con violencia Porque a la mujer no hay que entenderla Hay que quererla Luis Manuel Luis Manuel ¿Cómo de que no? No fueron ciertos tus juramentos Fueron mentira o verdad ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Si tú eres mío, si tú eres mío, si yo soy tuyo ¿Cómo de que no? Si tú eres mío, si tú eres mío, si tú eres mío, si tú eres mío, si yo soy tuyo ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? Si tú eres mío, si yo soy tuyo, ¿cómo de que no? Luego aquel beso que tú me diste La noche de amor, lo que juraste cuando dijiste Te entrego mi corazón, como de que no No fueron ciertos tus juramentos, no era un mentira o verdad Como de que no, como de que no Si tú eres mía, si yo soy tuyo, como de que no